¡Masivo! ¡Masivo! El cuerpo está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente ¡Masivo! 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 No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar menos ¡Sum! 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 El cuerpo está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! ¡Sum! Súbela, bájala y por debajo pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquela, sigue, este party no tiene fin Activa o brinca la casa candela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay mucha nena Mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh, mano arriba Yo no la reina Oh, eh, oh, yo, 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 yo Ando con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va Y pasa el ritmo GY, controlándome Ando con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va Y pasa el ritmo Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente De pali y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Bailando así es que me gusta Como la cintura ritmo se ajuste Que me tiene loco tanta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera Se formó el sal pa' fuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Dime Oh, eh, oh Man arriba no la deje Sube Oh, eh, oh Saca y mata la mares Espera Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en limbo De barijas puertas en la esquina Y el palebo se nací Todos llegan por el ritmo Porque esto Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Con toda mi género Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente De pal y de freno Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, ma, ma Masibo Ma, ma, Masibo Ma, ma, masibo Dado, that already Yankee yo Ma, ma, masibo Ma, ma, masibo Ma, ma, masibo Dado, yankee yo, 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 yo